Maximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero es que tenemos una situación crítica y urgente Me habéis reventado y me habéis avasallado absolutamente todo el vídeo de ayer diciendo que Calvo es un traidor Pero es que yo no me creo que el Calvo sea un traidor y haya metido con una habitación extraña a Nacar O a lo mejor vosotros tenéis razón Vamos a comprobarlo porque de verdad, como el Calvo haya traicionado, os lo juro que hoy va a acabar muy mal el Calvo Vale, o sea, se supone que es justamente en esta parte cuando yo me voy y finalizo el vlog Mirad, el Calvo agarra Nacar del cuello y lo mete justamente adentro de la habitación sin que yo me dé cuenta ¡Qué cerdo! Mira, mira, me voy y cierro la puerta Me piro y no me doy cuenta, ¡maldita sea! ¡Maldito Calvo! ¡Maldita sea el día en el que confíe en el Calvo! ¡Nos ha traicionado a todos, tío! Pues nada, como el Calvo nos traiciona, ahora mismo va a flipar Voy a ir a por él Que venga aquí, que venga alguien que lo mato Calvo, ya puedes ir saliendo a la caseta ¡Sal! ¡Sal, maldito cerdo! ¿Quién eres? Soy harta, sal de aquí, maldito cerdo ¿Qué? ¿Quién te pasa? Calvo, sal de aquí, yo te lo juro que reviendo mi puñetazo contra tu caseta lamentable y asquerosa ¡Sal, sal, sal, te lo juro! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no tienes ni un pelo de tonto, eh? No ¿Pues sabes qué? ¿Qué pasa? Yo tampoco, yo tampoco he tenido ni un pelo de tonto ¿Qué he hecho? ¿Dónde estás a la cara? No sé ¡Tira! Maldito calvo, me lo vas a contar todo, absolutamente todo Maldito cerdo, me lo vas a contar todo hasta el maldito último detalle ¡Tira! ¡Tira para arriba! ¡Tira! Maldito traidor ¡Maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sientes aquí? ¿Por qué? Mira calvo, escúchame ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los amigos no se traicionan Y tú lo has hecho Pero no lo he hecho a malas Bueno calvo, me da absolutamente igual Lo has cagado y punto Lo has traicionado y punto Y a saber ahora mismo como ya saco a Nacara A ver de ahí O me lo dices o te lo juro que te vas a quedar aquí todo el día No lo sé, la verdad que no me ha contado nada más Solo me dijo que hiciera eso y fue lo que hice Meterlo en la sala Mira calvo, escúchame A mí me da igual absolutamente todas tus excusas Yo te lo juro que vas a estar aquí hasta el último, maldito, segundo Hasta que cantes toda la verdad Y te digo yo que aquí no lo vas a pasar muy bien Si no nos cuentas absolutamente todo Pero bueno, mira Te voy a dejar aquí para que reflexiones un poquitito Con las manos atadas para que no puedas hacer absolutamente nada Y yo me voy para abajo Guau, es que este está súper ultra gris No os voy a robar mucho tiempo Y es que acordaros que mañana, día 6 de junio a las 5 de la tarde Estaremos en la carpa de la Rosaleda Firmando libros en la Feria del Libro de Madrid Así que os esperamos a absolutamente todo el mundo Para aparecer en el vlog Porque vamos a grabarlo absolutamente todo Y lo vamos a romper Así que las entradas las tenéis ahí abajo en la descripción Y ahora sí que sí, seguir mirando esto Mañana nos vemos A no ser que el payaso me secuestre Hasta luego Después de lo que acabo de hacer La verdad es que me da muy pero que muy mal rollo Entrar justamente aquí yo solo Porque es la primera vez de absolutamente todo lo del payaso de la TV Que me quedo yo solo contra el payaso O sea, yo ahora mismo si la cago La he cagado y yo Y gana el payaso Y esto no lo puedo permitir Vamos a tener que estar cuidado Silencio, cerramos esto Mucho, mucho, mucho cuidado Porque acordaros que aquí tiene un tensor de movimiento Así que vamos a pasar por el lado Para que no nos detente La cosa es que yo ahora mismo me tengo que meter justamente en el túnel Sin que nadie se entere A salvar a Naka Tampoco sé dónde está Ari Ni Abril Ni Franel O sea, no sé dónde está nadie Y esto no me gusta nada Esto sigue dando mal rollo Pero bueno, vamos a ver si está abierto las puertas Vale, no Obviamente están cerradas las banditas O sea, yo lo que hago Me la voy a jugar un poco Pero bueno, me decimos cuantos Y ahora sí está al final del vídeo Suscribiros al canal Y ya no me da un like Porque yo creo que me lo merezco Así que... ¡Nakar! Me acabo de escuchar el movimiento ¿Nakar? ¿Hola? Nakar responde ¿Nakar? ¿Hola? ¿Ari? Ari, escúchame, soy harta Ari, me está pidiendo ayuda Ari, Ari, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Qué hay? Ari, te estoy viendo Ari, te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo, escúchame Escúchame ¿Ves algo? ¿Tienes la linterna? ¿Pero qué te pasa? Tengo miedo Ya, pero... ¿Pero por qué estás como parada? No, no quiero Ya, ¿y qué? Pero que no pasa nada Guau, parece que esté como... Que le hayan dado algo Un tranquilizante o algo Porque es que no se mueve ¿Quién es harta? ¿Cómo que quiere sarta? ¿Yo? Ven, sube ¿Quién eres? ¡Sube eso! ¡Soy tu padre! ¡Ven, corre! ¡Ya, yo quería ir! ¡Yo quería ir! ¡Hostia! ¡Hoy, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre, corre! No me es como... Melita, se... ¿Dónde me es como... Necesito recuperar y... ¿Qué viene Chup? ¿Qué viene Chup? Sigue el señor, que esté ahí ¡Hola, Alta! ¿Dónde estás? Tiene secuestrado a alguien en la huevo, maldito, cerdo ¡Alta! Te he estado escuchando antes ¿Tienes miedo? ¿Vos sabes por las buenas? ¿Vos vas a salir por las malas? Así que tú sabrás Yo de aquí no salgo ni aunque me pague voy a montar aquí de todo el bosque ¿Por qué? En la hueva de esta hueva hay alguien ¡Hola! ¡Hola, Mami! Está con Abril Está con Abril ¡No lo sé! Pido la palabra ¿Dónde estás? ¡Fuerte! ¡Vente aquí, vete en cariño! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Abril! ¡Abril, ¿me escuchas? ¿Puede salir de ahí dentro o no? ¡Ya sé! Está cerrado, maldita, ¿sí? Para nosotros vamos a cerrar Vale, Abril, escúchame, tranquila, ¿vale? Escúchame, pisa por alguien porque alguien no va a poder volver yo quisiera pero ves a por... ¿O sea, quieres que te deje aquí abandonada? Tranquilo, voy a abrir ¿Vale? 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 Escúchame, vendré a por ti, ¿vale? ¿Abril? Voy a andar aquí Vale Tengo que ir a por Aris sí o sí porque algo raro le está pasando y está en un estado de que no se entera de nada ¡Shh! Va a ser una misión complicada recuperar a él y ahí pero sí, lo tengo que hacer cuidado, cuidado, cuidado ¿Habéis escuchado algo detrás mía? No sé qué es lo que es en esa puerta ¡Shh! ¡Hostias! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Se acaba de meter, se acaba de meter se acaba de meter, se acaba de meter y creo que no ha cerrado, creo que no ha cerrado eso es muy bueno Menos mal que apago el fuego al tiempo ¡Holín! Es que casi me pilla Espero que no haya ninguna trampa del payasochón ¡Ari! ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? ¡Madre mía del amor hermoso, chavales! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Qué mal rollo que va a este sitio, tío! ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Nakarari Flamela! ¿Me escucháis? O sea, aquí está Nakar ¡Nakar! ¿Me escuchas? ¡Nakar! El maldito payaso cierra todo, todo, todo con llave ¡Qué mal rollo todas estas cosas, tío! ¡Qué maldito mal rollo! Es que se nota que lo he hecho para vacilarnos, tío ¡Ari! 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 ¿Me escuchas? ¡Ari! ¿Me escuchas? ¿Qué le pasa, tío? ¡Ari! ¡Ari! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ari! ¡Que soy harta! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Harta! ¡Harta! ¡Soy harta! ¡Escúchame! ¡Tranquilízate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Tira! ¡Tira! ¡Corre! ¡Vete, Ari! ¡Escúchame! ¡Que me da absolutamente igual! ¡Tú ven! ¡Tú vienes aquí! ¡Corre! ¡Ostras! No te va a hacer mucha gracia lo que tengo ahora mismo en la habitación Pero te lo tengo que enseñar ¿Estás bien, Ari? No ¿Qué es lo que has visto ahí? Muchas cosas ¿Pero estás bien? No Creo que no se encuentra muy bien así, eh Está un poco mareada, pero bueno Yo hoy tengo que recuperar absolutamente todo el mundo Ari, levanta, que te tienes que poner agua Echete agua Y entra un poquito así Vale, escúchame Mientras tanto, te voy explicando una cosa Que la verdad es que va a sonar un poco raro Pero bueno, tengo al calvo secuestrado ¿Qué dices? El calvo está compinchado con el payaso ¿Qué dices? O sea, el calvo está compinchado con Cho ¿Cómo lo sabía, tío? Algo tenía que ver con esto Entonces, bueno, pues... No me ha quedado más remedio descubrirlo que secuestrarlo Y está atado donde harta moda a una silla Y antes, Ari, de que veas absolutamente toda la verdad Que está justamente ahí arriba No quiero que veas absolutamente nada de momento Máximo squad de recordaros que el día 9 de junio A las 20 y 40 salen justamente estas cosas Que no quiero hacerle spoiler ari Pero de verdad Así que decídselo a vuestros padres Día 9 de junio a las 8 y 40 salen Y ya os digo que se van a agotar Super mega ultra rápido Artamoda.com Envíos en 24 horas Primera línea de la descripción Y bueno, Ari Justamente aquí está el calvo ¿Tú qué? ¿Tú qué? Lo siento No, lo siento, ahora no, eh No, no, de verdad que yo no quería hacer nada De verdad que yo no quería hacer nada Nos has traicionado No Si No, porque si no me mataban a Si no te iban a matar Si Te iban a usar solo Calvo, tío Has empujado a la habitación a mi mejor amigo Y ahora te estás excusando, en serio ¿Qué hago? ¿Deja morir? Pues no sé, calvo Me lo dice si lo solucionamos entre todos, tío Como un equipo No tenía otra manera que hacer Me cogió así ¿Qué quieres que haga? ¿Ahora cómo podemos confiar en ti, calvo? La verdad que es imposible, pero bueno Ahora no confiamos en ti Pero prométeme, por favor, que a partir de hoy Aunque hoy estarás todo el día aquí metido, sin salir Que estarás con nosotros, de nuestro equipo, promételo Lo prometo, lo prometo Yo ya no quiero Lo prometo Si, pero es que el calvo es de nuestro equipo, Ari Que yo ya no me fío de él Que si, que soy de tu equipo, Ari Que yo no doy segundas oportunidades Mira, a la primera falla, pues te vas a tomar por culo Al menos conmigo Que calvo, tío, lo has liao, tío Lo has liao, tío Ahora cómo recuperamos a Nacar Que seguramente maten a Nacar ahora Pues no Pues bueno, escúchame Yo voy a ir abajo a ver si puedo recuperar a Abril o a Nacar Mi objetivo principal es Nacar Porque básicamente Abril me ha dicho que puedo sostener Así que Ari, quédate aquí, vigilándole, interrógale Haz lo que quieras Pero yo tengo que ir a recuperar a Nacar Porque es que es mi mejor amigo y necesito recuperarlo Vale, lo más importante ahora mismo es recuperar a Nacar Porque es que es mi mejor amigo Pero es que claro, ahora mejor está yo Y todo esto es una trampa Al parecer no hay absolutamente nadie Pero yo no me fío de nada ya Vamos a bajar rápido ¿Estáis escuchando eso? ¡Nacar! ¿Nacar, me escuchas? 100% está Nacar aquí O sea, he escuchado esos malditos Como gritos Como que parece que está como ¡Mmm! ¡Mmm! Así, ¿no? ¡Nacar! Sí, sí, sí O sea, está con algo en la boca ¿Para qué? No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Está la... ¡Hay una caja! ¡Hay una caja! ¡Hay una caja! Dime el que te han dicho No Que me lo digas Que ya no estoy de vuestro bando Que no estoy de su bando ¿Quieres morirte? No Pues dime no No ¿No? Que no puedo ¿Que no puedes? No puedo Pues entonces no estás de nuestro bando, ¿no? Y soy de vuestro equipo Pero no os voy a decir tampoco Lo que no puedo decir Pero yo quiero pues Que se vayan los payasos de casa Y que me dejan a mí también tranquilo Que hasta intentan entrar en mi caseta Es que me lo voy a venir, tío Más abajo Que aquí me hemos bajado nunca No sé qué habrá ahí Pero da muy, pero que muy mal rollo Pero es que mirad ¡Hay una maldita caga brillante! A ver Como me salta y chop de aquí La verdad ¡Buah! Que mal rollo De verdad que yo no te voy a traicionar más Lo digo de corazón ¿Y por qué al principio dijiste que nunca lo harías por tu vida? Nunca Y lo has hecho Pues porque lo he hecho por mi vida Mira esos pedazos de dedos, tío Pero bueno, tengo una jodida acá ¡Nacar! 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 Voy a pillar la caja Voy a pillar la caja ¡Nacar! 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 Es que de verdad ¡Qué traición más grande! Yo te dejo aquí Y tú Alberto vigíralo Porque este capaz de irse Y tú tampoco traiciones, ¿eh? Vale, vale Ves pida Que ya hemos mucho tiempo ¡Nacar! ¡Nacar! ¡Estás bien! No, tío, no estoy bien Yo me cierro en mi habitación y ya está, tío Pero... No quiero saber nada, tío Tengo mucho miedo del payaso, tío Yo no quiero saber nada ¡Nacar! ¡Nacar! A ver Vamos a dejar a Nacar en paz Y vamos a decirle a Ari Que tengo una maldita caja del payaso De la tibueb Vale, Ari ¡Vente, vente, vente rápido! ¡Vente rápido! ¡Vale! ¡Vale, sofre! Por lo que acabo de conseguir Vale, acabo de ver a Nacar ¡Eh, Calvo! ¡Acabo de salvarlo! ¿Acabas de salvar a Nacar? Sí, acabo de salvar a Nacar Y sobre todo Mira, acabo de conseguir Una pedazo de caja Y esta es la caja Que estaba al final del túnel ¿Es verdad? ¿Qué eres? Brilla ¿Hay algo dentro? ¿Hay algo dentro? O sea Sí, contigo aquí, ¿no? Para que nos traiciones después, ¿eh? No, yo no... ¡Ostras, sarta! La acabas de cagar ¿Por qué? Porque sabe ya que tienes la caja Sí, pero ahí está la cosa Es que no lo quiero abrir aquí Vale, pero igualmente Se lo puede contar que tenemos la caja No te preocupes Está bien atado Estoy atado El caso es que no sé lo que habrá en la caja Pero está claramente que ahí dentro hay algo Vente, Ari, conmigo Porque esto la verdad es que No me está gustando absolutamente nada Vale, 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 Ari Escúchame, esto puede ser Uno de los descubrimientos más grandes De absolutamente todas las series Que llevamos del payaso a Deep Web No tengo ni idea qué es lo que habrá aquí Pero estoy 100% seguro Que a lo mejor hay algún secreto A lo mejor hay algún secreto O algo de payaso Que nos puedes revelar quién es Es que puede ser absolutamente todo, Ari Puede ser cualquier cosa del payaso Desde su identidad Que moraría coger Y no sé, tío Quitarle la máscara de alguna forma Pero es que claro Ahora mismo me preocupa Y es que te he recuperado a ti He recuperado a nada Claro, ya abrí, ¿qué? Ahí está la cosa Así que yo creo que es muchísimo más importante Recuperar, abrir Y después ya abriremos la caja Así que quedarnos hasta el final del vídeo Para saber qué es lo que hay aquí dentro Porque estoy 100% seguro Que va a cambiar absolutamente todo Aquí es importante ir con mucho cuidado Y otra, ahí está las matitas Voy a cerrar esto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Por alguna casualidad Ahí, ya Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ari, tú no me toques nada Vamos donde abrir Vente rápido Vamos, vamos, vamos Escúchame, está justamente ahí No sé lo que hay ahí Pero voy a asegurarle de que no esté hecho por ningún lado Abril Abril, ¿estás? Sí, sí, sí Escúchame Escúchame, ya, pero es que está cerrado Está cerrado, no podemos abrir aquí ¡Mataquita sea! Escúchame Abril, he recuperado a Ari La única que falta eres tú ¿Tú? Bueno, lo que pasa es que he escuchado a una persona que está hablando de la niña, de todo y todo así ¿Qué? Que yo creo que el payaso es su padre de la niña ¿Qué es eso? No sé, es que estaba bien y no voy a escuchar mucho a otra A ver, ¿sentido tiene? A ver, no, no tiene sentido No sé si tiene sentido porque esto no lo puede haber puesto en un día Ya, eso sí es verdad Y a lo mejor el payaso de la Deep Web conocía o es el padre de la niña del pozo y por eso ha podido entrar aquí abajo De los niños de las 3 de la mañana Abril, escúchame, estás 100% segura porque es que es muy crucial No sé, es que tú mucho lo sabes y yo creo que es que no lo tengo claro Bueno, hay que sacar la vida aquí tío porque pobrecita que nos está contando Sí, lo sé, lo sé, pero escúchame, escúchame Tengo que antes de preguntarle directamente al payaso Chopón que parezca una locura si es o no es el padre de la niña del pozo Hay que ir al pozo a preguntárselo a la niña a ver si es verdad Y si es verdad, a lo mejor ella sabe dónde hay una llave de esto Mirad, está el peluche de la niña del pozo aquí tío Y es que os estoy diciendo que ahora mismo son las 2 y 22 de la maldita mañana Niña del pozo Y los patos, ¿qué hacen patos dentro del pozo? Se estaban en la piscina No sé, me parece un poco raro, pero bueno Niña del pozo Niña del pozo Tenemos que preguntarte unas cuantas cosas, ¿vale? Venimos de buen rollo, sabemos que es muy tarde Pero te venimos a preguntar una cosa rara de verdad, pero es muy importante Buah tío, que puta tío, no nos responde macho ¿Ahora qué hacemos? Mañana será muy tarde ¿Ahora qué hacemos? No sé Vale, espera, se lo voy a preguntar y se lo voy a soltar tal cual Pues prepárate por si sale enfadado o algo Niña del pozo ¿Eres la hija del payaso de la deep web, sí o no? Se ha ido de ocasión o algo, yo no sé por qué no contesta, yo no Es bastante, bastante raro Niña del pozo ¿Nos escuchas o no? Esta niña sale con... Válgame, válgame, válgame La verdad es que esto no nos acompaña literalmente, le hemos preguntado y el cielo nos ha contestado No sé si tú has visto algo, pero bueno, si acaso es que Ari, aunque parezca la máxima locura Tenemos que ir abajo y preguntárselo al payaso Sí, claro, se le va a preguntar ya al payaso, tal cual, ¿no? No, lo vas a hacer tú, yo no, eh Ari, es lo que hay Que no, tío, encima que nos rescatas a Abril, quieres preguntarle al payaso, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo Yo no quiero volver Ari, tenemos que hacerlo No, yo no quiero volver Punto pregunta, tenemos que ir abajo Que no pienso volver Sí No ¿Vas a venir conmigo o no? No, voy a dejar el calor Es la hora de ir para abajo y preguntarle al payaso Chop si realmente es su hija Es la niña del pozo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que no chiques más! ¿Me entiendes? El Chop está bien, ¿no? ¿Los hígan? Es mi oportunidad para... ¿De qué volver a escuchar? Es mi oportunidad para recuperarlo Así que no voy a tirar un triple, no voy a inventar de cramia No voy a decir que es su hija Hola Chop Nos volvemos a encontrar, tú y yo Tienes algún problema Yo no tengo ningún problema, tú sí que estás en serios problemas Quédate ahí ¿Piensas que yo te tengo miedo a ti? Quédate ahí ¿Piensas que yo te tengo miedo? Quédate ahí Escúchame una cosita muy importante ¿Un cuerdote de la niña del pozo? ¿Quién es esa? Una niña que vive justamente en nuestra casa Yo te voy a saber quién es Ella sí sabe quién eres Norma, todo el mundo sabe quién soy ¿Y si te digo que ella me ha dicho que básicamente habéis hablado? ¡Eso es mentira! ¡No he hablado con nadie! Déjame pasar ahí No vas a pasar nunca Déjame pasar ahí ¿Quieres entrar tú en vez de ella? Sí Me parece correcto Está bien Acabo de abrir la puerta ¡Espera! ¿Eres o eres el padre de la niña del pozo? ¿Tú conoces eso? ¿Cómo que cómo sé eso? ¿Eres el padre de la niña del pozo? ¿Quién te ha dicho esto? ¡No quieras! Dale ¡Corre abrir! ¡Corre abrir! ¡Corre abrir! ¿Estás bien? Sí No seres contato lo amo, estamos todos. Bueno, está el cowboy secuestrado arriba. Es una larga historia. ¿Abrí? ¿Estás bien? Chicos, estamos todos a salvo. Estamos todos, 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 todos a salvo. Pero ahora viene la cosa más importante de absolutamente todas y es abrir la caja. No sé qué habrá, pero estarás muy atentos. ¿Qué es lo que habrá aquí? Es lo mismo que nos preguntamos todos. Vamos a abrir el máximo 4. La primera lo vas a ver tú, Ari. Nosotros no vamos a ver absolutamente nada. Abril, es tu turno. Yo voy a hacer el último, ¿vale? Mi turno. Vamos a ver qué es lo que hay y ahora lo veréis vosotros. Tres, dos, uno. ¿En serio? Se están riendo de los otros. Bueno, estoy flipando. Literalmente estoy flipando. ¿En serio? Maximum Squad. Hay una maldita mascarilla de payaso. Iguales que las de ahí abajo. No sé lo que quiere significar esto. A lo mejor quiere que nosotros entremos. O que yo entre a la banda de los payasos de la Deep Web. Pero bueno. Si queréis que yo me haga pasar por payaso e intentar saber absolutamente toda la verdad y entrar a los sitios de chop secretos que nadie ha entrado intentando grabarlo absolutamente todo, quiero que este vídeo llegue a 50.000 likes, que se lo compartáis a absolutamente todo el mundo, que dejéis vuestro pedazo de like. Que os suscribáis si no estáis suscritos y que me pongáis vuestras teorías en los comentarios. Yo he sido Harta y como siempre digo, vive. ¡Gracias!